Atención, noticia de última hora. En una tarde marcada por la tragedia, la ciudad de Manta se ve sacudida por un lamentable incidente en el barrio El Paraíso de la parroquia Los Esteros. Jean Carlos Pintuvay, de aproximadamente 27 años de edad, ha sido víctima de un disparo en la cabeza propinado por un policía quien tras el ataque emprendió la fuga. El hecho ocurrió en la tarde de este sábado 9 de diciembre cuando, según relatos de testigos presenciales, agentes de policía llegaron al lugar en una motocicleta. Tras un intercambio de palabras con el joven, este intentó alejarse, momento en el cual el oficial desfundó su arma y le disparó a quemarropa y por la espalda. El impacto del disparo dejó gravemente herido a Jean Carlos Pintuvay, quien fue trasladado de inmediato a una casa de salud para recibir atención médica. La comunidad se encuentra sorprendida ante este acto de violencia y la información extraoficial apunta a que el agente policial sería el presunto autor del disparo. Las autoridades competentes se han desplazado al lugar del incidente para recopilar pruebas e iniciar la investigación correspondiente. En este contexto, hacemos un llamado a la calma y a la cooperación ciudadana para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Hacemos un urgente llamado a la comunidad a sumarse al rechazo de la violencia y a colaborar con las autoridades en la búsqueda de la verdad. La suscripción a nuestro canal de YouTube nos permitirá mantenernos informados y unidos como comunidad para abogar por la justicia y la seguridad de todos. Juntos podemos construir un entorno más seguro y justo. Hasta la próxima.